Hola, muy buenos días amigos y amigas. Hoy vamos a hacer un desodorante muy económico, muy fácil de hacer y bastante natural. Necesitaremos 100 gramos de agua destilada, una cucharada sopera de semillas de lino, una cucharada sopera también de bicarbonato sódico, de la cocina, de toda la vida, y unas 15 gotas de aceites esenciales. Yo he optado por poner dos aromas, que es sándalo y lavanda. El sándalo huele como a madera y es el olor que quiero que predomine, pero también pondré unas gotitas de lavanda para que quede así perfumado. Este olor, este perfume yo lo he escogido por, porque así lo podemos usar tanto mi marido como yo, pero podéis escoger de rosa, de jazmín, de patchouli, el aroma que vosotros queráis. Ya veréis que es muy fácil de hacer y muy efectivo. Cogemos los 100 gramos de agua, los ponemos en un cazo y los ponemos a calentar. Ahora le vamos a añadir una cucharada sopera de las semillas de lino cuando esté caliente y lo dejaremos hirviendo unos 5 minutos. Esto hará que cree un gel, una gelatina, que tenemos que colar rápidamente en un colador de malla grande para que así nos pase, si no nos va a costar muchísimo. Una vez lo tengamos colado, le añadiremos el resto de ingredientes. Ya tenemos el agua bastante caliente. Le añado esa cucharada sopera que os he comentado y le bajaremos también un poquito el fuego. Y vamos a ir removiendo mientras se nos va haciendo esta gelatina. Recordad que eran unos 5 minutitos más o menos. Bueno, mientras tanto, como podéis ver, me he ido preparando lo siguiente que vamos a necesitar que es el colador de malla gorda, un cuenco para recoger la gelatina y, bueno, lo he esterilizado todo con un poquito de alcohol y lo siguiente que vamos a hacer es seguir preparándonos todo lo necesario. Una cucharada de bicarbonato, así que la voy a ir removiendo ya. Cucharada de bicarbonato no hace falta que sea muy colmada, será rasa más bien. Ya estoy ya prácticamente esta. Pues bien, esto ya está. A la que lo apartamos de fuego hay que hacerlo muy rápido porque se crea esa gelatina que ya luego cuesta muchísimo, muchísimo de hacerla bajar. Vamos agitando así enérgicamente. Otro truco muy bueno es ir dándole golpecitos así y ¿veis cómo va cayendo? Cayendo como una mucosidad. Pues es justamente eso. Cojo otra cuchara para ir removiendo. La desinfecto un poquito con alcohol y ahora se trata de ir removiendo y le iremos añadiendo los aceites esenciales cuando esté un poquitín más frío. ¿Veis cómo queda como una gelatina? Pues bien, ya se nos ha enfriado bastante y llega el momento de añadirle nuestros aceites esenciales. Echaremos 15 gotas en total. Voy a echarle 13 de sándalo y 2 de lavanda porque la lavanda es bastante... la identificamos muy rápido. esto va a ser lento... esto va a ser lento... esto va a ser lento... lo que más importante que tendría este desodorante natural es que se tiene que ir agitando siempre antes de su uso por poder de cubrición no hay ningún problema cubre durante todo el día ya lo veréis no vais a oler mal 1 y 2 y como os comentaba lo podéis personalizar ¿Veis? ha quedado así ya desde aquí se puede apreciar un olor fantástico y ahora ya vamos a envasarlo yo he usado este desodorante que es antiguo lo he limpiado bien lo he esterilizado con alcohol y ahora lo que vamos a hacer va a ser volcarlo es muy importante que los envases y bueno, los utensilios todo lo que hagamos servir para hacer nuestro desodorante crema todos nuestros cosméticos estén bien limpios y esterilizados así de esta manera nos dura más tiempo estoy enroscando y esto no es de rosca esto es a presión ahora, ya está hay que agitarlo y ya se puede usar pues bien, aquí está nuestro desodorante fácil de hacer y muy económico y veréis que estáis cubiertos todo el día no os va a decepcionar os encantará un beso y una vez que nos dais que nos dais que no es ni nada que nos dais que nos dais Gracias.